¡Márgalo! 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 ¿Estás aquí? ¡Márgalo! ¿Hay alguien aquí? ¡Yo estoy aquí! Vengo por mi amiga Márgalo. Si le hiciste daño, te... ¿Tú qué? Más vale que me contestes. ¿Ella está bien? ¿Por qué no se lo preguntas tú, Bigotes? ¿Márgalo? ¿Márgalo? ¡Márgalo! ¡Corre! ¡Vuela mientras yo te cubro! ¿Qué estás esperando? Ay, este niño vale oro. Dime, dientes, ¿esto no te suena familiar? ¡Ay, mi ala! ¡Au! Así no puedo volar. ¿De qué estás hablando? Ay, es como hablar con la pared. ¡Ella te estimó! ¿Ok? ¡Te agarró de barco, dientón! ¡Márgalo! ¿Qué me quiere decir? Ay, parece que hablo en arameo. Tal vez esto te aclare la verdad.